Preparándose. Partieron por fuera en el primer lugar Siberian Tiger. Segundo por el centro Gran Pipe, tercero King of Kong. En la cuarta ubicación queda Crackle, quinto por el lado interior. Lo hace el señor Roberto Sexto Migliori. Último Frim. Cuando comienzan a girar la curva, Siberian Tiger, cinco cuerpos, segundo Gran Pipe. En la tercera ubicación queda King of Kong a dos cuerpos. Cuarto un cuerpo queda señor Ruperto, quinto Migliori. Cuando van a entrar a tierra derecha. Sexto queda Zono Zíngaro. En la séptima ubicación Crackle, último Frimón. Pasan el puente de los 300. Siberian Tiger mantiene un cuerpo de ventaja. Segundo por fuera Gran Pipe, tercero señor Ruperto. Cuarto por el lado interior King of Kong. Quinto Migliori. Pueden enfrentar los últimos 200. Siberian Tiger mantiene dos cuerpos de ventaja. Segundo señor Ruperto, tercero Gran Pipe. Siberian Tiger mantiene cuerpo y medio. Sobre Gran Pipe, ganada Siberian Tiger por un cuerpo. A Gran Pipe, tercero queda señor Ruperto. Cuarto Zono Zíngaro. Quinto Migliori.